Creo que hoy día, padres y madres de familia, no podemos tomar una decisión equivocada de negarle el futuro, la oportunidad a nuestros hijos. Todos sabemos que la educación es la mejor herramienta para transformar una sociedad. Y dentro de la educación también está el deporte. Por eso, saludo esta campaña que a lo deportivo, con tarjeta roja, estamos diciéndole alto a la explotación laboral, a la explotación sexual de menores de edad.